Trabajan 10 horas diarias. Su materia prima es la harina. Tienen de 5 a 20 años de experiencia. Elaboran hasta 50 distintos productos. Son la nueva generación de panaderos y panaderas de Patarrá. Esta vez, Víctor, Esteban, Doña Nidia, Seneida y Auxiliadora. Fueron seleccionados para un reto de habilidad y rapidez. Bueno, hoy nos vinimos aquí hasta Quebrada Onda, en Patarrá, para una competencia muy particular y diferente. Adolfo, ¿cómo surge la idea de saber cuál es el más rápido de estos panaderos? Sí, William, aquí siempre hay un asunto. Esto es una incógnita entre los hombres y las mujeres a ver cuál es el más rápido. Y se llegó a esto, se llegó a este reto que estamos aquí a ver realmente cuál es el más rápido. Aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Las mujeres? Ah, dicen que son más rápidas que los hombres. ¿Losotros qué? ¿Cómo están? Yo no sé. Siempre es el pleito aquí, yo no sé. Bueno, esto está bien a veces. Es la misma rajadera, a ver cuál de los dos sale primero. Vamos a tener tres categorías. Primero, el que llene la primer bandeja al menor tiempo posible, pan casero. Luego con el cangrejo y terminamos con la trenza, que es la más difícil. La trenza es la más difícil. Ahí vamos a ver al final cómo queda esto. Bueno, muchachos, ¿listos? Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Nidia Rojas resultó ganadora Hizo 25 unidades en 3 minutos Es el trabajo diario de nosotros Aquí nos ganamos nuestro pan de cada día Este es un pan que fabricamos hace muchos años ¿Cuál fue la estrategia el día de hoy para ganar esos varones? La experiencia Ahora llegó el momento de hacer cangrejos Bueno compañeros a la cuenta de tres Uno, dos, tres Voy a iniciar Voy a iniciar Zeneita Duarte resultó ganadora con un tiempo de 3 minutos 25 segundos esto es algo bonito porque no todo el tiempo es el estrés del trabajo todo esto sería algo bonito relajarse y toda la cuestión generalmente a veces pasamos en estos retos a veces se hace reto con otras líneas también y es algo bonito porque se comparte un día especial y ahí también se miden ellos 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Víctor Zúñiga resultó ganador con 4 minutos y 20 segundos Al final todos disfrutaron orgullosos de su oficio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!